Y estamos afuera de acá Logramos hacer algo bueno Así que vamos a sacar esto Bien, bien bien, ya derrotamos a un compa Bien, si ya todavía no Vamos a buscar más jefes Este fue el árbol, el putrefacto Uh, ahí hay algo Vamos con cuidado No me quiero caer Tarro agretado, esos son buenos Me dijo, me dijeron, me dijeron sí, sí Y vamos a quitar la marca cierta No dismarcan Un enemigo menos, amigos Vamos Vamos a subir y seguir buscando enemigos Serán enemigos de estos Porque estos pues ya Los hemos derrotado Si no de los otros Ok, una parte, eso ya lo habíamos visitado Creo que sí, no Sí, creo que sí Vamos para arriba Ok, una barricada Esta creo que todavía no Ok, este punto ya Sí, de este punto ya había llegado Están los corvos estos Continuamos Ya no veo algún enemigo Bueno, ahí veo varios Está bien Son varios Pero No muchos Pero no muy machos Vengan Uh, tienen bastante resistencia Uy Oh, no No, no 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 Subestimando Subestimando Jack Y su pollo cuadrúpedo mágico Justamente ¿Y viste a Lick? ¿Qué derrotar al compa este? Cangos Sí Uno Otra vez Venekos Ya te dejaste morder No Pensé que eran como De Ah, son vatos Pero no No Vamos a No, no, no Una vuelta Una vuelta Una vuelta Ahí está Me hacen como unos pollos Jajaja Sí, justamente No me dan Me dan poca Pero me gustaría tener Como un poquito más Dan 114 cada uno Eh, je, 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 je Ya pega al corre Ok, se va a aventar Intentamos hacerlos alejando Uff Uff Ya, ya, ya No Alejarnos Alejarnos, alejarnos un poquito Ok, vamos a agarrar Lo último de la monada Ahí está Ahí está Están bailando El thriller Yo creo Ya queda menos Je, ¿por qué te estás Ay, estás queriendo meterlos Bueno Les diré Porque Necesito runas Y me están dando 100 por cada uno Entonces Está bien Cuidado Te bailan la macarena Jajaja Chance Ahí está Monos Menos Nos contamos Monos Menos Bien, bien, bien Ok Lo que buscamos son jefes Ahí están los pollos Esos Que me dijo Así que Estaban todos puercos Veremos Uh Necesito derrotar Esa cosa No tengo arco ¿No? Yo se dio cuenta Que no quiero salir Je, je Porque vino Más Porque no vino Más a buscarme Y llevarme We, we, we Está bien, ¿no? Así ya no te existen Ve, ve V tras él Ok Ok O él espera que yo vaya En todo caso No salte de mi pieza Solo para agarrar la cena No 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 desaparecer Son como dinosaurios ¿O qué onda? Por ratas gigantes Ah, hasta porquitos ¿Eh? Son perros ratas Asados Asados Está uno menos Bien Ahí está Bien Uy, ¿a quién le diste, amigo? Bien, bien, bien Perros ratas Ok Aquí estos ya son cuervitos Ya no son perros rata Ten cuidado No hay que subestimarlo Si me preguntas algo Y no respondes Porque No te preocupes No te preocupes Está bien Comprendo Yo entiendo Ok Este es un gran cuerpo Ok, ok Uy Perro, perro, perro No, déjame, déjame No, no, no Si están perros, ¿eh? ¡No! Fuerte, yo Uh, sabía que eso Eso, eso, eso Eso pudo haber matado, ¿eh? Ahí está Mil setecientos No, hombre No, si lo vale Si lo vale Sacra de bestia Arco runico Uh, un arco Ahí no tengo arcos Ey Ese arco runico ¿Por qué me mienten? No me han dado arco runico Ok, se ha detrás explosiva Bien Derrotamos a un mono Muy interesante Y aquí debe de haber cosas Oli Andaba dormida ¿Qué onda, Mane? Qué bien que ya despertaste Ando aquí En el del ring No del ring Y pues andamos Viendo qué onda Ya derrotamos a un jefe Ahora Ahora, por ahora Por ahora ¿Ya no te gusta el drug ring? Es muy bueno ¿Sabes cuánto me da este? Trescientos Ok, me da menos que los pavos Pero es algo Ok Ah, para grabar Bien, 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 bien Le necesitaba A una de fije Hay muchas cosas aquí Precio perdida Estoy lleno Estoy lleno de sangre Genial Perdón Es que ya es costumbre Molestar a gente Por eso Ah, no Sí, sí entiendo Sí, tranqui No, no No me saco de onda Ni me aguito Estoy tranqui Estoy tranqui Tranqui tronca Uy Ya decía Que arde Que quema Que no soy yo Uy, no Explota Ok, gracias a poco Con hilo Vengan perros Cuidado Ahí está Uno más Dejen de agüitar al Jack Jajajaja Nada de estar aguitando Susi Susi, te fuiste a bañar Te fuiste a bañar Y no Y no viste como derrotar a los perros Guardianes Susi ¿Cómo estás? La otra vez Si pudiste resolver Sí Sí se pudo Contra bajos Pero se pudo Alix Lo sacaba Se le Casi se le Derrite su compu Y justamente Estábamos por derrotar El Jack Y me terminaba Y me terminaba derrotando ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Es que el agua justo llegó ahora Es feo Sí, pero no No, no, no Tranquilo Podrás verlo Repetición En la plataforma roja Ya sabes que ahí subo Todos los videos Aquí Ok, aquí hay gente Quemada Salve Susi Dime ¿Qué otro jefe hay cerca? No Bueno Me atrasa a tus compas Pues yo no he podido bañar No te bañes No Tranqui, tranqui Ivani Yo no soy de los que dicen A ver A la gente que apenas conozco Deja ver Mapa de un segundo A ver Déjame alejarme Es que todavía no puedo Déjame alejarme Pues sí ¡Ay! Porque si no puede pasar eso Este es el mapa Estoy aquí Pam, pam, pam Estoy siguiendo el camino Para ver si Pasa algo ¿Y tú, Vanellá? ¿Ya cómo está tu internet? ¿Todo bien? No te preocupes Igual es que de todas las bromas Siempre están bromando O eso quiero creer Yo no bromeo con eso Eso es algo serio Siempre que alguien Siempre que yo le digo Algo Eso a alguien Es porque estoy hablando En serio 100% En cereal Uy No Esas cochinadas No No, no Yo odio esas cosas No son jefes Busca un castillo Ah, ya sé Muchos No, ahorita A ver Aguanta, aguanta Déjame Concentrarme Busca un castillo Va Pues mira No veo uno ¿Será acá? ¿Será acá? Puede ser Seguir el camino Seguir el camino Mira, este es un castillo Pero destruido Ok Hay gente Gente fuego Otra vez No hay un jefe Mmm ¿Cómo que no? ¿Sabes qué hago aquí? ¿Qué hago aquí Si no hay jefes? Si a mí lo que me interesa Es derrotar Es mi objetivo Mi meta es Uy No Uy Dios Si destruye Métela Ñonga Ah Trepa No trepas Pero hay objetos Pero si Sé dónde hay varios Si sabes dónde hay ¿Qué? ¿Varios jefes? O varios objetos ¿Cómo no hay jefes? Entonces yo vi que eran Como 20 aquí Estás chamaqueando ¿No te gusta Que eran jefes? Aquí hay un jefe Ok Aquí Siguiendo abajo ¿O dónde? Pero ahorita Sí me siento un poco Me dormí muy tarde Y esa nota Me dormí Para intentar Muy bien Recuperar Estas horas de sueño Pero ahora me siento Sí Es feo Por eso yo no me duermo En las tardes Porque se siente Peor Espera hasta que Sea de noche Para mimirme No, anuncio Las ruinas Al lado de uno De esos cabezones De fuego Ah, ok Al lado de esos cabezones Está un jefe Ok Anuncio Ok Si está a un lado Puede ser acá Vamos primero a derrotar A estos perros Ok Ok Vamos a decir Materiales Rola Aura Colorida Ok Son Ah, son estos No hay problema Me pellizcan Bueno No, no, no No es cierto No es cierto Un 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 a mi a cada rato me salen los de los chicles, ese es de su canal no, no, yo no produjo chicles o algo así, que yo sepa, ok, hueso de gran bestia, dijiste que había una de las runas, aquí están las runas y ahí están los cabezones, que odio con todo mi corazón, ahora busquemos, te lo anunciaré gratis uy, 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 que miedo oh, un gran perro ese era jefe si me dijo, presumir sus millones de ciudadanos, jajajaja, justo si tuviera millones jejeje ok, ok, ok hijo de su no hijos de no me confié y es que están las runas en una escalera al lado del cabezón, ¿en serio? o sea, es muy chiquito pero si que era un jefe no tan chiquito ok, es hora de sacar al pony a correr Ok, aquí está Perfecto A ver, está Dice, están las ruinas en las escaleras Al lado del cabezón de fuego, ok Aquí hay un cabezón de fuego Pero no veo Un hueco o algo que me diga Mira Jeff, aquí está Hijos de su maus Aquí está, ahora sí, mira, ya viste La diferencia, eso sí, la diferencia ¿Te asustan los cabezones? Pues no soy de esos gustos Si a ti sí, yo no estoy tan cabezón Pero cumplo Ese mismísimo Calaca, Carlos, sí, hijos de antes, Carlos Carlos, Carlos, el calacas Gracias, eso sí Encontramos un jefe Oh, son dos Cabezón de martillo y mayal Hijos No Me mataron Ya mató, la verdad Ya me mataron Ya me mataron Me mataron ¿Qué es, Lions? ¿Tale sigue? Para derrotar a esos Y darle Estraste, pero así es Ok Ok ¡Ah! ¡Bien! Ok, a ese se le dolió, vi, vi cómo sangró, vi cómo sangró a este perro, no, no, esto ya me dolió No, 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 no ¿Ves? Contra ti. Contra él el primero No, puede ser Ah, otro vial Desperdiciado Ok, está a nada Está a nada de morir Ahí está Sigues tú Mantén la cadena, Jack No Se te ha volvido de esa imagen No Ahí está Bien Enemigo abatido Bien, bien Es que algunas veces pegan Sí, estoy comiendo Pero te tengo de fondo Ah, gracias Gracias por tener de fondo Siempre es bueno Venga, Jack Confiamos en ti Jack, ¿pa' cuándo consigues El casco de los cocorizos? No sé ¿Viste? Gracias, Laios Por ese beat Y por confiar En mí Se pudo Se pudo Este regalo de suscripción A nivel 1 A la comunidad Han regalado un total De dos suscripciones Al canal Pues regalamos A Giselle Ah, a la Mume Gracias, Pablo Por ese regalo de suscripción De verdad Gracias 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 No, vamos a decirlo Porque si no lo vamos a corrigir Gracias La verdad La descripción es fino Pero gracias, Pablo Escudo, rostro Ok Entonces, ¿qué están jugando, Legends? ¿Qué están jugando, Pablo? ¿Qué están jugando ambos? ¿Están jugando Gardic Pond? Casi Bien Vamos a Vamos a casa Quiero ir a casa Estamos en Redfall Pero dispuesto a jugar lo que No, no, no O sea Si le están pasando pipas en Redfall Adelante, Lions No pienso quitarle su Diversión ¿Cómo te da su jet? Ah, caray Jeje ¿Y por qué no estoy cobrando regalías Por eso? ¿Ya terminamos? ¿Te estábamos esperando? ¿En serio? Pues Vámonos a Lulcito Sí, Vané Vamos a Lulcito Jeje Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Yo soy Jeff Recuerden dar like Compartir, suscribirse Pues ya si es producto Comenten amigos Que les guste Y bueno Que estén de maravilla Adiós Tú te casas Gracias por ver el video.